Te quedo brutal Tus dedos señalando más Y tú con la conciencia sucia Muchas historias inventadas Cómo pretendes que creas tus excusas Perdí mi diosa y no lo creo Me enojo cuando te veo Me escribes y no te leo No me expliques lo que hiciste Aguanto las ganas de llorar Lo que hago es pensar En cómo no te detuviste Hiciste todo sin pensar ¿Qué iría a pasar? Ahora no me expliques lo que hiciste Aguanto las ganas de llorar Yeah, yeah, yeah Cómo no te detuviste Hiciste todo sin pensar No me vengas con ese cuento Que ni el diablo te lo cree Yo aquí pensando que todo era perfecto Estás de más decir que me equivoqué Solo sé que Te arrepentirás Me extrañarás Y cuando estires la mano en la cama no voy a estar Así sentirás Estar vacía Por no negar, ser impaciente, inesperar Te arrepentirás Me extrañarás Y cuando estires la mano en la cama no voy a estar Así sentirás Estar vacía Por no negar, ser impaciente, inesperar No me expliques lo que hiciste Aguanto las ganas de llorar Lo que hago es pensar En cómo no te detuviste Hiciste todo sin pensar Ahora no me expliques lo que hiciste Aguanto las ganas de llorar Como no te detuviste Hiciste todo sin pensar No me expliques lo que hiciste No me expliques lo que hiciste No me expliques lo que hiciste Así serás Estar vacía Guido Estar vacía